Siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. En medio de protestas, a esta hora se realiza en el municipio de Puerto Wilches audiencia en la que la ANLA habla sobre las comunidades del proyecto Calé. Con bloqueos intermitentes se encuentra cerrada la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja en protestas por la instalación de dos nuevos peajes. Y en enlaces noticias tendremos diferentes opiniones debido a la decisión tomada por la Corte Constitucional de aprobar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Y en los deportes, el equipo Comemango del Corregimiento El Centro quedó como campeón en el torneo de voleibol Copa Verano Primos 2022. Y al cierre, con una fantástica presentación en el factor X, barranqueño Luis Ramírez pasó a la siguiente fase de las audiciones. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos en las noticias con anuncio de paro armado. Empresas de transporte fluvial suspenderán el servicio por tres días. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, se encuentra con una de las representantes de transporte fluvial en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio. Buenas tardes, Carlos. Cuéntenos hasta cuándo se estará suspendiendo este servicio en transporte fluvial. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace noticias. Precisamente me encuentro con la representante de los transportadores fluviales del Magdalena Medio para hablar sobre un tema en específico y también importante para todas las personas que se movilizan por el río Magdalena. Y es que precisamente van a parar tres días debido a un presunto paro de un panfleto que circula en todo el país por el ELN. Precisamente ella nos va a hablar por qué van a suspender este servicio en el Magdalena Medio. Muy buenas tardes, Lucena. Y bueno, coméntenos acerca de esta situación que están padeciendo en el día de hoy. Bueno, nosotros como Asociación de Transportadores Fluviales, pues hemos tomado la decisión de no prestar el servicio estos tres días de ese paro anunciado, ya que el gobierno no nos certifica si es cierto o no es cierto el paro, pero nosotros como transportadores tampoco vemos las garantías por parte del gobierno para prestar este servicio. Porque en ocasiones pasadas nos han quemado embarcaciones y el gobierno no ha respondido frente a eso. Entonces, nosotros no prestaremos el servicio estos tres días ninguna de las empresas que están en la ciudad de Barranca Bermeja ni en los municipios aledaños. Bueno, y quería además pedirle al gobierno que fuera muy claro frente al tema del paro y que nos certificara, porque no puede ser que el gobierno después de pasado el paro es que nos vienen a decir si el paro fue cierto o no fue cierto. El gobierno debe decirnos antes de que empiece el paro si es real o no, para uno también saber qué hacer como empresas de transporte. Lucena, ¿cuántas familias se ven afectadas? ¿Cuántos trabajadores precisamente de esta asociación se ven afectados? ¿Y qué comunidad se va afectada en este sitio? Pues las comunidades todas las ribereñas se ven afectadas, porque nosotros solamente la transportadora de San Pablo moviliza a 500 personas diarias. Entonces, claro que nos vemos afectados, nos vemos afectados económicamente, venimos saliendo de una pandemia y hoy encontrarnos con un paro y luego no pasado una semana estamos en otro paro, pues claro que nos afecta muchísimo económicamente, no estamos de acuerdo con que eso esté pasando en el país y bueno, y no sabemos ni siquiera si sean ciertos o no, pero no vamos a correr el riesgo. Hablemos sobre el tema de seguridad, ¿cómo están prestando esa seguridad en el Magdalena Medio, exactamente en el río Magdalena? ¿Cómo están prestando esa seguridad y si las autoridades están haciendo caso omiso a estos paros en la región? No, las autoridades en el momento que se anuncian los paros, uno ve la presencia de la Armada fuertemente en el río y uno ve la presencia del ejército y la policía, sí, pero solamente en el momento del paro. Posterior al paro, todo supuestamente está calmado, tranquilo, y después es que ellos cobran venganza a esas empresas que hacen caso omiso del paro. Gracias, Lucena. Bueno, fue la respuesta. Tres días van a suspender este servicio en el Magdalena Medio debido a un presunto paro que está por definir por el gobierno distrital y también las autoridades. Un informe de Carlos Codrado con la cámara de Eider Campo para las Noticias. Gracias, Carlos. Y transportadores fluviales del Magdalena Medio se sienten preocupados por los paros armados que se llevan a cabo en el territorio. Hoy se ven perjudicados económicamente. A tal punto que han quedado por días sin ninguna actividad para llevar el sustento a sus casas. Estamos perjudicados en esto porque, sí, no hemos podido trabajar. Y ya llegamos ya tres veces, paro, paro, y nada, no hemos podido ni trabajar ni nada. Necesitamos trabajar porque este mes es más difícil para nosotros. Sobre todo los hijos de nosotros, que hay que comprarle todo, lo del colegio, y etc. Necesitamos trabajar. Ellos solicitan al gobierno y a las autoridades del Magdalena Medio la presencia constante para la tranquilidad y circulación de los viajeros que se dirigen al sur de Bolívar. Pues el paro en sí nos afecta a nosotros como, nos afecta a todos. Tanto al personal que labora, que labora en las chalupas, conductores, como también a Usari, ¿entiendes? Entonces, es que realmente nosotros, esto, no sé, uno queda como, digamos, en la incógnita. Porque fíjense que el paro pasado dijeron que era una versión, o sea, que no era veraz, que el ELN no hubiera mandado ese panfleto, digámoslo así. Entonces, pero al haber el panfleto y la gente a tenerse de viajar, pues nosotros también no podemos viajar porque sin pasajeros nosotros quedamos a viajar. Y mire, lo que nos ha pasado, mire, hace dos años, hace dos años con el paro que hubo, allá nos quemaron dos, siete botes en San Pablo. No sé si ustedes recordarán eso, ustedes tienen que recordar ese episodio. Entonces, el gobierno no le ha respondido a los damnificados por eso, a los que le quemaron las embarcaciones. No les ha respondido, ¿a quién le ha respondido? A ninguno. Entonces, ese es el temor de nosotros. Solo esperan que el día miércoles puedan laborar en diferentes municipios debido a que ese día se tiene previsto un presunto paro armado anunciado por el ELN a través de un comunicado a la opinión pública. Precisamente por lo anterior, el alcalde de Barranca Bermeja se pronunció ante este anuncio de paro armado. El ELN anuncia un presunto paro armado en todo el territorio nacional. Así lo dio a conocer el grupo guerrillero en un comunicado a la opinión pública. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, ha manifestado que se encuentra preparado con las autoridades a través de los consejos de seguridad el análisis de estos comunicados, en específico en Barranca Bermeja. Nosotros trabajamos todo el día, todos los años, todo el tiempo que llevamos a la alcaldía con los grupos de seguridad, revisando cada uno de los aspectos. Hoy seguramente tendremos una nueva reunión para hacer los análisis de estos comunicados, pero no hemos parado. Toda la semana anterior tuvimos PMU todos los días, revisando todas las estrategias para la tranquilidad de los barranqueños. Se espera que a través de este puesto de mando unificado las autoridades tomen acciones para reforzar la seguridad en el territorio del Magdalena Médico. Defensor Nacional del Pueblo se pronuncia también por este paro armado. Los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos constituyen una forma de confinamiento y una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos, que además afecta de manera directa el derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación, entre otros. Los grupos armados irregulares deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de forma contundente este tipo de amenazas, que además se dan en el marco de un proceso preelectoral y que, por lo tanto, tiende a afectar el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegidos. El Estado colombiano no puede permitir, a través de amenazas, se pretenda restringir el derecho a la movilización en ninguna parte del territorio nacional. En ese sentido, requerimos a todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para proteger las vías y asegurar con ello los derechos de la ciudadanía frente a las acciones y amenazas de los grupos armados organizados, que pueden afectar a la población, particularmente a las comunidades más vulnerables. En medio de protestas, a esta hora, se realiza en el municipio de Puerto Huiches audiencia en la que la ANLA habla a las comunidades sobre el Proyecto Cali. Continúa la tensión en el municipio de Puerto Huiches por la realización de la audiencia ambiental del Proyecto Cali. Pese a varios hechos que siguen generando rechazo desde las comunidades que protestan en contra de la ejecución de los proyectos piloto, lo cual genera un escenario fuerte de debate entre quienes explican la investigación de yacimientos no convencionales y quienes defienden la tierra bajo argumentos de protección ambiental, sobre todo del agua, se sigue realizando la audiencia con la ANLA de la comunidad vecina del municipio de Puerto Huiches. En medio de protestas de ambientalistas y de grupos que se niegan a la práctica del fracking en la zona, no podemos permitir que este modelo extractivista llegue a nuestro municipio y afecte nuestros derechos fundamentales y los derechos colectivos. Por eso desde Puerto Huiches le estamos diciendo no al fracking, sí a la vida y sí al agua. Se continúa realizando la audiencia pública ambiental en un espacio que aunque pretende ser de participación ciudadana se ha hecho difícil a tal punto que debió ser trasladada de sitio tal y como sucedió la última vez. En Chrome encontrarás que experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda, tu cita, www.crom.com. Y mucha atención que en este momento se realiza un plantón en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, cerca al municipio de Lebrija, en donde con cierres intermitentes, comunidad habitante de veredas aledañas protestan contra la instalación de peajes como la Angula y el segundo peaje que sería ubicado muy cerca a la vereda La Renta. La comunidad desde las veredas El Cerro, La Aurora, Panorama, Cútiga, San Joaquín, La Floresta, Zaragoza, La Victoria, Sardinas y Buenavista se dieron cita en el lugar durante este martes que mantendrán en el sitio, mientras el ESMAD hace presencia en el lugar y verifica la tranquilidad en esta acción de protesta. Esto es una noticia en desarrollo, pero al respecto podríamos escuchar a uno de los líderes veredales presentes en el lugar. Desde las 6 y 30 de la mañana se está desarrollando un plantón en el sector de Mirabel, más exactamente en el antiguo Mirador del Llano, por la instalación de un nuevo peaje en la vía de la Ruta del Cacao que afectará a todos los usuarios y en especial a los residentes de este sector que es suburbano, donde hay una gran concentración de población que depende del casco urbano que dista solo a 8 kilómetros y que ubicaron o piensan ubicar justo en un punto para que no se puedan utilizar las vías terciarias que permitirían a los usuarios y habitantes del sector no tener que pagar ese peaje, pues no utilizan la vía nacional, solamente utilizan un pequeño tramo para pasar de un lado a otro de la vía. www.enlacetelevisión.com es la página donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses, en convenio con la ESA, por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias, lo que usted quiere ver. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15 por ciento, Cacharrería La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al Parque de las Palomas, Cacharrería La Pinta, de la mano con los estudiantes. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! No te pierdas. Cuando el río suena. Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena. En febrero. Solo por Enlace Televisión. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Coalición. Más cerca de ti. La energía nueva ya llegó. Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado marco yo. Coalición verde centro esperanza. Que la gente come raquera. En Colombia lo vamos a apoyar. Este es el tiempo para avanzar. 51 al Senado vamos a marcar. La energía nueva ya llegó. Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado marco yo. Coalición verde centro esperanza. Continuamos enlace noticias y a esta hora tenemos contacto con el abogado Cristian Gutiérrez, quien nos hablará sobre la decisión tomada por la Corte Constitucional de aprobar el aborto. Buenas tardes, doctor Cristian. ¿Cuál fue la decisión tomada por la Corte Constitucional sobre el aborto? Hola, Yanín. Un saludo para ti y para todos los televidentes de Barranca Bermeja. Esta decisión básicamente lo que permite es que las mujeres hasta las 24 semanas de gestación puedan interrumpir en ninguna condición su embarazo. Esto, por supuesto, generó muchos debates no solo desde el punto de vista jurídico, sino social, que seguramente se ampliarán en diferentes escenarios. ¿Qué beneficios ocurre a esta decisión? Bueno, Yanín, por una parte, por supuesto, se da un paso que hace tiempo se tenía que dar en materia de libertad sexual y reproductiva frente a la mujer. Es decir, el Código Penal colombiano invadía el útero de una mujer para decirle tú no puedes abortar. Una vez quedas embarazada, tienes que tener el hijo y solo tendrás tres causales para que puedas abortar. Con esta decisión, la mujer independiente de las tres causales que tenía para poder abortar puede tomar la decisión de interrumpir el aborto. Pero esto también lo lleva uno a debatir. ¿Será que la Corte, tomando la posición del Congreso de la República, está legislando sobre un debate que hace mucho tiempo se tenía que dar? Y otra pregunta que salta y que serán los médicos los que tendrán que resolver. ¿Será que 24 semanas no es un tiempo muy amplio? Yo personalmente considero que 24 semanas es un tiempo muy amplio para que se permita el aborto. Es imposible que con la información que hoy tenemos por los medios de comunicación, por las redes y con toda la educación sexual que hay, una mujer a los seis meses no sepa si está o no está embarazada y no sepa si quiere o no quiere tener su hijo. Por supuesto, esta es mi posición personal. considero que si bien se debía dar este paso frente al aborto, creo que el tiempo para tomar esta decisión podría ser mucho menor atendiendo los avances tecnológicos y toda la información que se tiene hoy a nivel social. Cristian, frente a esta decisión de la Corte Constitucional, ¿desde cuándo puede empezar a realizarse? Es decir, ¿hay que esperar cierto tiempo luego de esta decisión o ya podría empezar a las mujeres que tengan esta decisión ya tomada a realizarla? Considero que el efecto es inmediato. Las mujeres una vez conocidas, incluso no se conoce todavía el texto completo de la decisión, pero ya por las páginas oficiales de la Corte Constitucional se le notificó al país la posición que había tomado la Corte frente al aborto. En ese sentido, no solo las mujeres que estén en esa condición y quieran optar por esa decisión, por esa opción, pueden abortar, pueden interrumpir su embarazo, sino que también las personas, llámense mujeres, hombres, médicos, que estaban siendo investigados por el delito de aborto, por haber realizado esta práctica hasta antes de los seis meses, pueden, si están condenados, solicitar que se les revise esa condena para ser absueltos, o, si están siendo investigados, solicitarle a la Fiscalía inmediatamente la preclusión a partir del principio de favorabilidad que nace en la Constitución y que se desarrolla en el Código de Procedimiento Penal. Abogado Cristian Gutiérrez, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Enlace Noticias, muy importante esta posición jurídica frente a esta decisión que se ha tomado desde la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, buen día para usted. De otra parte, la Iglesia Católica se pronuncia también por decisión tomada por la Corte Constitucional frente al aborto. El Santo Padre San Juan Pablo II, en la Carta Encíclica Evangelium Vitae, nos dice que la vida se debe defender en todas las etapas de la vida. La Constitución Política Colombiana del 91, en el artículo 11, nos dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Considero que el país, los gobernantes, son contrarios a lo que estamos legislando en nuestra Constitución, porque debemos defender la vida en todas las etapas. La vida es sagrada, la vida es un regalo de Dios, que la debemos defender desde el momento de la concepción hasta su etapa final. Entonces, considero que la Iglesia rechaza esta aprobación que se hace, que la hemos camuflado en una palabra que se llama aborto, pero en sí es un homicidio en el vientre de una madre, de un niño inocente, de un niño que al nacer puede tener grandes proyectos en su vida, puede ser un gran gobernante, puede ser un gran médico, un gran padre, pero se le está negando este don de la vida por una irresponsabilidad de un hombre y de una mujer que se dejan llevar por las pasiones y que llegan hasta este acto tan atroz. Y vemos que unos cuantos están legislando en favor de este crimen, de este homicidio. De otra parte, Karen Moreno, activista del proaborto, habla y defiende su posición en Barranca Bermeja frente a la decisión de la Corte. Es importante hablar del subtexto en el que se genera el tema del aborto y es que se presume que nadie aborta y que si lo hacen es una mujer borracha con un hombre desconocido el que queda embarazada. Y ese en el contexto de la realidad no es cierto. Muchas mujeres están abortando en condiciones deplorables y quien aborta no es esa mujer borracha que todos califican mal, que seguramente lo hace. Aborta María que tiene seis hijos y no los puede mantener y ya no quiere más. Aborta Juana que está en la cúspide de su carrera profesional. Aborta una niña que no tenía métodos anticonceptivos ni conocimiento y por eso está en embarazo. Abortan las mujeres violadas y violentadas, a quienes estoy segura que no debemos obligar a ser mamás. El aborto es ley, es legal, pero no es una obligación. No se recomienda, no se receta, no es obligación. Es para permitir que la maternidad sea deseada o no sea. Y que lo llevemos a hablar de que es un método anticonceptivo, lo que nos hace es cambiar el tema central y es que la vida digna empieza por una madre que quiera ser mamá. La ley está para generar equidad e igualdad, somos iguales ante la ley. Hay argumentos moralistas que parten de creencias religiosas que son válidos, pero que no tienen lugar en la discusión. Las mujeres merecemos gobernar nuestro cuerpo. El aborto es ley, no obligación. Es una opción. Si una mujer no quiere abortar porque quiere ser madre, pese a todas las circunstancias, y lo ve como algo válido, es un bebé bienvenido que esté. Pero si una mujer no quiere ser mamá, o considera que no es el momento para ser mamá, o las condiciones en este momento no se le dan para ser mamá, o fue violada, o ese feto es inviable con la vida. Conozca a continuación su sondeo de opinión de lo que piensa la ciudadanía sobre este tema del aborto. Bueno, yo pienso que una madre no debe abortar a su hijo, debe de seguir adelante y seguir creyendo que sí va a seguir fortalecida y va a amar a su hijo. Y que no piensen en abortar a un hijo el cual cuando nace se ama. Y hay que amarlo y seguir adelante para poder ayudar a ese hijo. Ser una madre que sigue adelante y lucha por sus hijos. Pues creo que todo el mundo tiene derecho a la vida. ¿Hijos? Sí, claro, tres. Porque eso es quitar a la vida de un ser humano, ¿ya? Es por eso. Pues yo creo que sí. A mí me parece que cada quien debe decidir sobre su vida. Y las personas que están en contra se oponen por el momento en el que uno va a abortar, pero después no se hacen responsables. O sea, un niño es para toda la vida y la gente que está en contra no se va a hacer responsable por su hijo. Porque es un tema controversial, sobre todo cuando entra la moral y las buenas costumbres. No, la verdad no. ¿Por qué no está de acuerdo? Pues porque igual eso es una vida. O sea, uno como madre debe tomar la decisión de cuidarse si no piensa tener. Bueno, ya da el caso que pronto una violación y eso, pero tampoco estoy de acuerdo que se presente un aborto en esa situación, porque es una vida. Es una decisión muy difícil y la verdad, yo soy madre y la verdad nunca pensé en abortar a mi hija y no estaba en el mejor momento de mi vida. Pero sencillamente también es una decisión, no, también hay que pensar mucho. Avanza la construcción del proyecto que mitigará la contaminación de nuestras puentes hídricas, la Petar San Silvestre. Barranca Bermeja llega a sus 100 años con el desarrollo de una de las obras más importantes para la región, la construcción de la Petar San Silvestre. Es importante el trabajo del día de hoy con los aliados Ecopetrol, Alcaldía Distrital, donde le estamos presentando todo el avance de esta importante obra, de este megaproyecto. Decirle a los barranqueños que estamos trabajando, que los recursos están asegurados, que el diseño está asegurado y que nos va a permitir entregar un megaproyecto en un año. Junto al alcalde distrital se hizo un recorrido para conocer los detalles de esta mega obra, que tratará el 95% de las aguas residuales del distrito para preservar nuestras fuentes hídricas. Ha sido realmente espectacular, la verdad es que hace algunos días que no venía, si bien tengo conocimiento de la obra, verla en físico ha sido realmente una muy buena sorpresa. Por la calidad del trabajo, por el avance de la obra, por los procedimientos que se llevan, la verdad me voy muy satisfecho con lo que hemos visto el día de hoy. Además de los beneficios ambientales de la PETAR, la obra está generando más de 190 empleos. En estos momentos estamos construyendo sedimentadores secundarios, reactores biológicos, cámara de contacto, edificios de producción de aire, sedimentadores primarios, arquetas de reparto, pretratamiento, desarenadores, digestores anaerobios, y un tema ya independiente de la obra civil, que es la obra mecánica, como es instalación de tuberías. Estamos construyendo una PETAR para todos los barranqueños. Con esta información hacemos una pausa, ya volvemos. Git Escolar Cafaba. Desde el 14 al 20 de febrero, Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a once grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde en jornada continua. En el Corregimiento del Centro en la Agencia de Empleo, vereda Pueblo Regado de siete de la mañana a once y treinta y de una a cuatro de la tarde. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Más cerca de ti, te difiernes, te entretienes, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti. ¿Qué quieres más? Enlace Televisión. En la adherida de la Barra Cream, tu helado de calidad Pospi. Ubicado en la calle 47, con carrera 25, esquina. Continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. ¡Gracias! Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Lace Televisión. Para que encuentres todo lo que buscas. El equipo Come Mangos del Corregimiento del Centro quedó como campeón en el torneo de voleibol Copa Verano Primos 2022. En una vibrante final disputada en la Polideportiva del Barrio La Floresta, el equipo Come Mangos del Corregimiento del Centro venció 3-1 a Navarros Cajazán y se alzó con el título del torneo de voleibol Copa Verano Primos 2022. Esto fue un campeonato muy interesante, muy importante para la comunidad de Barranca. Hasta ahora, en el momento, los equipos han presentado, han participado. Ha sido una muy buena organización. El torneo ha sido muy interesante y la comunidad cada vez más va llegando y se va acercando para seguir participando en el torneo. Ahorita lo que se viene es otra vez, volvemos a organizar este torneo del retreamedio. También se va a presentar el torneo, el intermedio más uno de hombres y el intermedio más uno femenino. Es una invitación para toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se sigan presentando y sigan participando en este torneo. Los parciales del partido y el triunfo de Comemangos fueron 25-13, 21-25, 25-8 y 29-27. Una experiencia inolvidable. Luchamos para este triunfo y pues dimos lo mejor. Y una alegría con todos los compañeros y con los adversarios también. No, no fue nada fácil, fue muy luchado. Estuvimos en un partido muy apretado y pues una alegría, una alegría. Y además poner el corregimiento en alto. Este título, no solo en Barranca, sino en el corregimiento del centro, que es de donde venimos nosotros, donde está radicado el equipo, es muy importante porque es nuestro primer campeonato y logramos consolidarnos campeones en nuestro primer campeonato. A pesar de que llevamos poco tiempo consolidados como equipo, vimos todo lo que hemos aprendido y el 101%. Desde ya están abiertas las instrucciones para el tercer torneo de voleibol masculino intermedio más uno, Primos 2022. En el barrio primero de mayo se lleva a cabo un torneo denominado Copa Plus 40 con más de 11 equipos. En la Comuna 5 de Barranco Bermenja inició la segunda Copa Plus 40 del barrio primero de mayo. En ella están participando 11 equipos que jugaron este fin de semana. Este fin de semana dimos inicio a la segunda Copa Plus 40 barrio primero de mayo, en el cual están participando 11 equipos, de los cuales se dividieron en dos partidos el sábado y domingo, tres partidos el sábado y dos partidos el domingo. Bueno, el sistema de juego es todos contra todos, clasifican ocho y después hacemos ronda de eliminación directa, donde se van eliminando sucesivamente y se premiará campeón, subcampeón, tercer puesto, goleador, vaya, y tenemos una novedad especial que vamos a premiar al técnico ganador. Los ganadores se van a la ronda eliminatoria para tener así la victoria. Lo expresado por el organizador, todos los equipos compiten contra todos. Al momento tenemos 11 equipos, estuvimos esperando para ver si de pronto nos llegaba el equipo número 12 para que no quedara ningún equipo descansando, pero a la fecha no ha llegado nadie, ya tenemos el Fistory realizado de todo el torneo, pero igual se invita a todos los equipos porque no pensamos terminar este y arrancar con la tercera versión en el mes de junio para finalizar en diciembre con el hexagonal del nororiente. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña, amante del fútbol, una categoría de veteranos, como se dice, pero se está jugando un fútbol muy sabroso, los días sábados y domingo después de las cinco de la tarde. Este sábado y domingo se jugó la primera fecha. Hoy los organizadores esperan que toda la comunidad participe alentando a sus equipos preferidos en la cancha. Con una muy buena presentación en el Factor X programa de un canal nacional, un barranqueño Luis Ramírez pasó a la siguiente fase de sus audiciones. Yo no me doy por vencido y yo quiero un mundo contigo y juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. La participación en el Factor X ha sido un momento bastante importante en mi vida. El sábado, este sábado que pasó, pues fue mi audición ante el jurado y bueno, ha sido un momento maravilloso. La gente me ha estado apoyando y agradecido con todo ese apoyo de todas las personas de Barranca Bermeja. Sí, tienes una voz fantástica. Hubo solo una notica y tú también te diste cuenta que no llegaste. Pero me gustó, eso sí. Gracias. Luis Ramírez es un joven de 24 años de la Comuna 7 de Barranca Bermeja del barrio Mínez del Paraíso que desde hace ya 10 años ha estado involucrado en todo este proceso de la música y el cual ha luchado fuertemente por llegar a darse a conocer en este ámbito y ahora en esta experiencia del Factor X quiero llegar a ser un artista reconocido. Me gusta cuando susurras, me gusta cuando presionas y me gusta que no se dé por vencido porque yo quiero un Factor X contigo. Gracias. ¿Quieres votar de una vez? Sí. Eso sí. Profe, ¿algo que agregar a esta onda de síes? Ah, ya. Luego va vueltas, no sé. Todo muchísimo, gracias de verdad. Los quiero a todos. Muchas gracias. Me pueden seguir en mis redes sociales como en Facebook como el Luis Ramírez, en Instagram como el Luis Ramírez Raya Piso Music. Ahí me pueden seguir y en YouTube, por supuesto, también como Luis Ramírez. Ahí voy a estar compartiendo toda esta experiencia que viva del Factor X para que estén muy conectados y estén muy pendientes que el Factor X viene recargado con muchísimas sorpresas. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Eso esperamos todos los barranqueños, que Luis no se ve por vencido y que tengamos un Factor X en nuestra ciudad. De esta manera llegamos al final de Enlace Noticias. Esto es lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. ¡Gracias!